Buenas noticias, fíjese que el templo de San Roque fue reabierto tras casi 11 meses de estar en manos o estar en obras por los daños estructurales que sufrió tras el terremoto del pasado 19 de septiembre. De acuerdo con los encargados del templo, este lugar fue habilitado tras recibir algunas intervenciones y a partir de ahora estará abierto al público. Este templo que data del siglo XVI, una obra importante dentro de la arquitectura aquí en Puebla.